En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Tu palabra, Señor, fue escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo, y exige ser leída con un corazón abierto, atento y en la presencia de tu Santo Espíritu. Por eso lo invoco diciendo, Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Quejas de los Efraínitas La gente de Efraín dijo a Gedeón, ¿Por qué has hecho esto con nosotros? ¿No convocándonos cuando has ido a combatir a Madian? Y discutieron con él violentamente. Él les respondió, ¿Qué he hecho yo en comparación de lo que habéis hecho vosotros? ¿No vale más el rebusco de Efraín que la vendimia de Abiser? Dios ha entregado a los jefes de Madian, a Horeb y a Zeb, en vuestras manos. ¿Qué he podido hacer yo en comparación con vosotros? Con estas palabras que les dijo, se calmó su animosidad contra él. Gedeón persigue al enemigo más allá del Jordán. Gedeón llegó al Jordán y lo cruzó. Pero él y los trescientos hombres que tenía consigo estaban agotados por la persecución. Dijo pues a la gente de Sucot, Dad por favor una torta de pan a la tropa que me sigue, porque está agotada y voy persiguiendo a Zebah y al Salmuná, reyes de Madian. Pero los jefes de Sucot respondieron, ¿Acaso tienes ya sueltas las manos de Zebah y Salmuná para que demos pan a tu ejército? Gedeón les respondió, De acuerdo, pero cuando el Señor Dios haya entregado en mis manos a Zebah y a Salmuná, os desgarraré las carnes con espinas del desierto y con cardos. De allí subió a Penuel y les habló de igual manera, pero la gente de Penuel les respondió como lo había hecho la gente de Sucot. Él dijo entonces a los de Penuel, Cuando vuelva vencedor, derribaré esa torre. Derrota de Zebah y Salmuná Zebah y Salmuná estaban en Carcor con su ejército. Eran unos 15,000 hombres, todos los que habían quedado del ejército de los hijos de Oriente. Habían caído 120,000 guerreros. Gedeón subió por el camino de los que habitan en las tiendas, al este de Nová y de Yojvá, y derrotó al ejército cuando se creían ya seguros. Zebah y Salmuná huyeron, pero él los persiguió y consiguió hacerlos prisioneros y destruyó todo el ejército. La venganza de Gedeón Después de la batalla, Gedeón, hijo de Joás, volvió por la pendiente de Jerez. Tras detener a un joven del agente de Sukkot, le interrogó y él le dio por escrito los nombres de los jefes de Sukkot y de los ancianos, setenta y siete hombres. Gedeón se dirigió entonces a la gente de Sukkot y dijo, Aquí tienes a Zebah y Salmuná, a propósito de los cuales me injuriaste diciendo, ¿Acaso tienes ya sujetas las manos de Zebah y Salmuná para que demos pan a tus tropas agotadas? Tomó entonces a los ancianos de la ciudad y, cogiendo espinas del desierto y cardos, desgarró las carnes de los hombres de Sukkot, derribó la torre de Penuel y mató a los habitantes de la ciudad. Luego preguntó a Zebah y Salmuná, ¿Cómo eran los hombres que mataste en el Tabor? Ellos respondieron, Se parecían a ti. Cualquiera de ellos tenía el aspecto de un príncipe. Gedeón les dijo, Eran mis hermanos, hijos de mi madre, por vida del Señor Dios que, si los hubieses dejado vivos, no os mataría. Entonces ordenó a Yeter, su hijo mayor, Venga, Mátalos. Pero el muchacho no desenvainó la espada, no se atrevía porque era todavía muy joven. Zebah y Salmuná dijeron entonces, Anda, Mátanos tú, porque según es el hombre, es su valentía. Gedeón se levantó, mató a Zebah y a Salmuná y tomó las lunetas que sus camellos llevaban al cuello. Gedeón, fin de su vida. Los hombres de Israel dijeron a Gedeón, Reina sobre nosotros, y después tu hijo y tu nieto, pues nos has salvado de la mano de Madian. Pero Gedeón les respondió, No seré yo el que reine sobre vosotros, ni mi hijo. El Señor Dios será vuestro rey. Y añadió, Os voy a pedir una cosa, que cada uno me dé un anillo de su botín, porque los vencidos tenían anillos de oro, pues eran ismailitas. Respondieron ellos, Te los damos con mucho gusto. Extendió él su mano, y cada uno de ellos echó en él un anillo de su botín. El peso de los anillos de oro que habían pedido resultó ser de mil setecientos ciclos de oro, sin contar las lunetas, los pendientes, y los vestidos de púrpura que llevaban los reyes de Madian, ni tampoco los collares que pendían del cuello de sus camellos. Gedeón hizo con todo ello un efod, que colocó en su ciudad, en Ofrá. Pero todo Israel se prostituyó allí tras él, y vino a hacer una trampa para Gedeón y su familia. Allí fue humillado Madian a manos de los israelitas, y no volvieron a levantar cabeza. El país estuvo tranquilo cuarenta años mientras vivió Gedeón. Se fue pues, Jerubal, hijo de Joás, y se quedó en su casa. Gedeón tuvo setenta hijos propios, pues tenía muchas mujeres. Y la concubina que tenía en Siquén, le dio a luz también un hijo, a quien puso por nombre Abimelec. Gedeón, hijo de Joás, murió después de una dichosa vejez, y fue enterrado en la tumba de su padre Joás, en Ofrá de Abieser. Recaída de Israel Después de la muerte de Gedeón, los israelitas volvieron a prostituirse ante los Baales, y tomaron por Dios a Baal Berit. Los israelitas olvidaron al Señor su Dios, que los había librado de la mano de todos los enemigos de alrededor. No fueron agradecidos con la casa de Jerubal, Gedeón, a pesar de todo el bien que había hecho a Israel. Abimelec, rey Abimelec, hijo de Jerubal, marchó a Siquén, donde sus hermanos maternos, y les dijo a ellos, y a todo el clan de la familia de su madre, Decide esto, por favor, a oídos de todos los señores de Siquén, que es mejor para vosotros, que os estén mandando setenta hombres, todos los hijos de Jerubal, o que os mande uno solo. Recordad además, que yo soy de vuestros huesos y de vuestra carne. Sus hermanos maternos hablaron de él en los mismos términos a todos los señores de Siquén, y su corazón se inclinó hacia Abimelec, porque se decían, es nuestro hermano. Le dieron setenta ciclos de plata del templo de Baal Perit. Con los de Abimelec, contrató a hombres miserables y vagabundos que se fueron con él. Fue entonces a casa de su padre, en Ofrá, y mató a sus setenta hermanos varones, los hijos de Jerubal. Sobre una misma piedra, solo escapó Jotán, el hijo menor de Jerubal, porque se escondió. Luego se reunieron todos los señores de Siquén, y todo Bet Miló, y fueron y proclamaron rey a Abimelec, junto al Terebinto, de la estela que hay en Siquén. Apólogo de Jotán Se lo anunciaron a Jotán, quien se colocó en la cumbre del monte Haricín, alzó la voz y exclamó, Escuchadme, señores de Siquén, y que Dios os escuche. Los árboles se propusieron ungir a uno como su rey. Dijeron al olivo, Sé tú nuestro rey. Les respondió el olivo, Voy a renunciar a mi aceite, con el que son honrados los dioses y los hombres, para ir a mecerme por encima de los árboles. Los árboles dijeron a la higuera, Ven tú, reina sobre nosotros. Les respondió la higuera, ¿Voy a renunciar a mi dulzura y a mi sabroso fruto, para ir a mecerme por encima de los árboles? Los árboles dijeron a la vid, Ven tú, reina sobre nosotros. Les respondió la vid, Voy a renunciar a mi mosto, que alegra a los dioses y a los hombres, para ir a mecerme por encima de los árboles. Todos los árboles dijeron a la zarza, Ven tú, reina sobre nosotros. La zarza respondió a los árboles, Si con sinceridad venís a ungirme a mí, para reinar sobre vosotros, llegad y cobijaos a mi sombra. Y si no es así, brote fuego de la zarza y devore los cedros de Líbano. Ahora pues, ¿Creéis haber obrado con sinceridad y lealtad al elegir rey a Abimelec? ¿Os habéis portado bien con Jerubal y su familia, y le habéis tratado según el mérito de sus manos? Mi padre combatió por vosotros, arriesgó su vida, os libró de la mano de Madian. Vosotros, en cambio, os habéis alzado hoy contra la casa de mi padre. ¿Habéis maestado a sus setenta hijos varones sobre una misma piedra, y habéis puesto por rey a Abimelec, el hijo de su esclava, sobre los señores de Siquén, por ser él vuestro hermano? Sí pues, ¿habéis obrado con sinceridad y lealtad con Jerubal y con su familia en el día de hoy? Que Abimelec sea vuestra alegría y vosotros la suya. De lo contrario, que salga fuego de Abimelec y devore a los señores de Siquén y de Bet-Miló, y que salga fuego de los señores de Siquén y Bet-Miló y devore a Abimelec. Yotán huyó y se puso a salvo en Ber, donde se estableció lejos del alcance de su hermano Abimelec. Revolución de los Siquenitas contra Abimelec Abimelec gobernó tres años en Israel, pero Dios envió un espíritu de discordia entre Abimelec y los señores de Siquén, que traicionaron a Abimelec. De este modo, el crimen cometido contra los setenta hijos de Jerubal sería vengado y su sangre caería sobre su hermano Abimelec. que los había asesinado y sobre los señores de Siquén, que le habían ayudado a asesinar a sus hermanos. Los señores de Siquén prepararon contra él emboscadas en las cimas de los montes y saqueaban a todo el que pasaba cerca por el camino. Y se dio aviso a Abimelec. Gal, hijo de Obed, acompañado de sus hermanos, vino a pasar por Siquén y se ganó la confianza de los señores de la ciudad. Salieron estos al campo a vendimiar sus viñas. Pisaron las uvas, hicieron fiesta y entraron en el templo de su Dios. Comieron y bebieron y maldijeron a Abimelec. Entonces Gal, hijo de Obed, exclamó, ¿Quién es Abimelec y quién es Siquén? ¿Para qué le sirvamos? ¿Por qué el hijo de Jerubal y Zebul, su lugar teniente, no han de servir a la gente de Jamor, padre de Siquén? ¿Por qué hemos de servirles nosotros? ¿Quién pusiera este pueblo en mis manos? Yo echaría a Abimelec y le diría que reforzarse su ejército y saliera a luchar. Zebul, gobernador de la ciudad, se enteró de la propuesta de Gal, hijo de Obed, y montó en cólera. Entonces envió secretamente mensajeros donde Abimelec para decirle, Ten cuidado porque Gal, hijo de Obed, con sus hermanos ha llegado a Siquén y están soliviantando a la ciudad contra ti. Por tanto, prepárate por la noche, tú y la gente que te acompaña y tiende una emboscada en el campo por la mañana temprano en cuanto salga el sol te lanzarás contra la ciudad. Cuando Gal salga a tu encuentro con su gente, harás con él lo que te venga a mano. Abimelec se puso en marcha de noche con todas las tropas que disponía y tendieron una emboscada frente a Siquén. Repartidos en cuatro grupos, cuando Gal, hijo de Obed, salió y se detuvo a la entrada de la puerta de la ciudad, Abimelec y la tropa que le acompañaba salieron de su emboscada. cuando Gal vio la tropa dijo a Sebul, mira, parece que baja gente de las cumbres de los cerros. Sebul respondió, lo que ves son las sombras que hay en los cerros y te parecen hombres. Gal volvió a decir, mirad, se ve gente bajando por la parte del ombligo de la tierra y otra partida que llega por el camino de la encina de los adivinos. Sebul le dijo entonces, ¿qué has hecho de tu boca? ¿Tú que decías quién es Abimelec para que le sirvamos? ¿No es esa la gente que despreciaste? Sal, pues, ahora y pelea contra ellos. Gal salió al frente de los señores de Siquén y presentó batalla a Abimelec. Abimelec persiguió a Gal que se le escapó, pero muchos cayeron muertos antes de llegar a la puerta. Abimelec habitó en Arumá y Sebul expulsó a Gal y a sus hermanos y no les dejó habitar en Siquén. Destrucción de Siquén y toma de Migdal Siquén Al día siguiente la gente salió al campo. Alguien avisó a Abimelec que tomó su tropa, la repartió en tres cuerpos y tendió una emboscada en el campo. Cuando vio que la gente salía de la ciudad, cayó sobre ellos y los derrotó. Abimelec con el cuerpo que le acompañaba atacó y tomó posiciones a las entradas de la puerta de la ciudad. Los otros dos cuerpos se lanzaron contra todos los que estaban en el campo y los derrotaron. Todo aquel día estuvo Abimelec atacando a la ciudad. Cuando la tomó mató a la población, arrasó la ciudad y la sembró de sal. Al saberlo, los vecinos de Migdal Siquén se metieron en la cueva del templo de El Berit. Se comunicó a Abimelec que todos los señores de Migdal Siquén estaban juntos. Entonces Abimelec subió al monte Salmón con toda su tropa y tomando una hacha en sus manos cortó una rama de árbol, la alzó y echándosela al hombro dijo a la tropa que le acompañaba, Deprisa, haced también vosotros lo que me habéis visto hacer a mí. Todos los hombres cortaron sendas ramas, luego siguieron a Abimelec, pusieron las ramas sobre la cripta y la prendieron fuego con los que se hallaban dentro. Así murieron también todos los habitantes de Migdal Siquén, unos mil hombres y mujeres. Asedio de Tebes y muerte de Abimelec Después marchó Abimelec contra Tebes, la asedió y tomó. Había en medio de la ciudad una torre fortificada en la que se refugiaron todos los hombres y mujeres, así como los señores de la ciudad. Cerraron por dentro y subieron a la terraza de la torre. Abimelec llegó hasta la torre, la atacó y alcanzó la puerta de la torre con ánimo de prenderla a fuego. Entonces una mujer le arrojó una muleta de molino a la cabeza y le partió el cráneo. Él llamó enseguida a su escudero y le dijo, Desenvaina tu espada y mátame para que no vayan por ahí diciendo que me ha matado una mujer. Su escudero lo atravesó y murió. Cuando la gente de Israel se enteró que Abimelec había muerto, se volvió cada uno a su lugar. Así devolvió Dios a Abimelec el mal que había hecho a su padre al matar a sus setenta hermanos. Y así hizo Dios también que recayera sobre la gente de Siquén la culpa que había acarreado su maldad. De este modo se cumplió en ellos las maldiciones de Jotán hijo de Yerubal. Tolá Después de Abimelec surgió para salvar a Israel Tolá hijo de Poá hijo de Dodo era de Isaacar y habitaba en Samir en la montaña de Efraín fue juez de Israel veintitrés años tras su muerte fue sepultado en Samir. Yair Tras él surgió Yair de Galat que fue juez de Israel veintidós años tenía treinta hijos que montaban sendos pollinos y poseían sendos poblados que se llamaban todavía hoy las aldeas de Yair en el país de Galat tras su muerte Yair fue sepultado en Camón. Opresión de los Amonitas Los israelitas volvieron a hacer lo que desagradaba al Señor Dios dieron culto a los Baales y a las Artartes a los dioses de Aram y Sidón a los dioses de Moab a los dioses de los Amonitas y de los Filisteos abandonaron al Señor Dios y ya no le servían entonces se encolerizó el Señor contra Israel y los entregó en manos de los Filisteos y en manos de los Amonitas estos molestaron y oprimieron durante dieciocho años a los israelitas a todos los que vivían en Transjordania en el país amorreo de Galat los Amonitas pasaron el Jordán para atacar también a Judá a Benjamín y a la casa de Efraín e Israel pasó por grave aprieto los israelitas clamaron al Señor diciendo hemos pecado contra ti porque hemos abandonado al Señor nuestro Dios para dar culto a los Baales el Señor Dios dijo entonces a los israelitas cuando los egipcios los amorreos los amonitas los filisteos los sidonios Amalek y Madian os oprimían y clamaste a mí no salvé de sus manos pero vosotros me habéis abandonado y habéis dado culto a otros dioses por eso no he de salvarlos otra vez id y gritad a los dioses que habéis elegido que os salven ellos en el tiempo de vuestra angustia los israelitas respondieron al Señor Dios hemos pecado haz con nosotros todo lo que te plazca pero por favor sálvanos hoy entonces se desprendieron de los dioses extranjeros y sirvieron al Señor Dios y el Señor no pudo soportar el sufrimiento de Israel los amonitas se concentraron y vinieron a acampar en Galat los israelitas se reunieron y acamparon en Mispah entonces el pueblo los jefes de Galat se dijeron unos a otros ¿quién será el hombre que emprenda el ataque contra los amonitas y acaudille a todos los habitantes de Galat? Jefté pone condiciones Jefté el Galadita era un valiente guerrero era hijo de una prostituta y era Galat el que había engendrado a Jefté pero la mujer de Galat le había dado hijos cuando crecieron los hijos de la esposa echaron a Jefté diciéndole tú no tendrás herencia en la casa de nuestro padre porque eres hijo de una mujer extraña Jefté huyó lejos de sus hermanos y se quedó en el país de Tob donde se le juntó una banda de gente miserable que hacían correrías con él andando el tiempo los amonitas vinieron a combatir contra Israel y cuando los amonitas estaban atacando a Israel los ancianos de Galat fueron a buscar a Jefté al país de Tob dijeron a Jefté ven tú serás nuestro caudillo en la guerra con los amonitas pero Jefté respondió a los ancianos de Galat ¿no sois vosotros los que me odiabas y me echasteis de la casa de mi padre? ¿por qué acudís a mí ahora que estáis en apuros? los ancianos de Galat replicaron a Jefté por eso ahora volvemos donde ti ven con nosotros tú atacarás a los amonitas y serás nuestro jefe y el de todos los habitantes de Galat Jefté respondió a los ancianos de Galat si me hacéis volver para combatir a los amonitas y el Señor Dios me los entrega yo seré vuestro jefe respondieron a Jefté los ancianos de Galat que el Señor Dios sea testigo entre nosotros si no hacemos como tú has dicho Jefté partió con los ancianos de Galat y el pueblo le proclamó su jefe y caudillo y Jefté repitió todas sus condiciones delante del Señor Dios en Mizpah conversaciones de Jefté con los amonitas Jefté envió al rey de los amonitas mensajeros que le dijeran que tenemos que ver tú y yo para que vengas a atacarme en mi propio país el rey de los amonitas respondió a los mensajeros de Jefté porque Israel cuando subía de Egipto se apoderó de mi país desde el Arnón hasta el Yabok y el Jordán así que ahora devuélvemelo por las buenas Jefté envió de nuevo mensajeros al rey de los amonitas con este mensaje así habla Jefté Israel no se ha apoderado ni del país de Moab ni del país de los amonitas cuando subió de Egipto Israel caminó por el desierto hasta el mar de Suf y llegó a Cades entonces Israel envió mensajeros al rey de Edom para decirle que por favor les dejara pasar por su país pero el rey de Edom no les atendió los envió también al rey de Moab que tampoco accedió e Israel se quedó en Cades luego avanzando por el desierto bordió el país de Edom y el de Moab y llegó al oriente del país del país de Moab acamparon a la otra parte de Arnón sin cruzar la frontera de Moab pues el Arnón es el límite de Moab Israel envió mensajeros a Sihón rey de los amorreos que reinaba en Jezbón y le dijo que por favor les dejara pasar por su país hasta llegar a su territorio pero Sihón le negó a Israel el paso por su territorio reunió toda su tropa que acampó en Yaz y atacó a Israel el señor dios de Israel entregó a Sihón y a todo su pueblo en manos de Israel que tras derrotarlos conquistó todo el país de los amorreos que habitaban allí así conquistaron todo el territorio de los amorreos desde el Arnón hasta el Jaboc y desde el desierto hasta el Jordán de modo que después de que el señor dios de Israel ha quitado su heredad a los amorreos en favor de su pueblo Israel ahora tú se lo vas a quitar a Israel no posees ya todo lo que tu dios camos ha quitado para ti a sus poseedores pues igualmente nosotros poseemos todo lo que el señor nuestro dios ha quitado para nosotros a sus poseedores va a ser tú más que Balak hijo de Sipor rey de Moab pudo acaso él hacerse fuerte contra Israel y luchar contra él cuando se estableció Israel en Jezbón y en sus filiales en Arroer y en sus filiales y en todos los poblados que están a ambos lados del Arnón 300 años ¿por qué no las habéis recuperado desde entonces? yo no te he ofendido eres tú el que te portas mal conmigo si me atacas que el juez el señor juzgue hoy entre los israelitas y los amonitas pero el rey de los amonitas no hizo caso del mensaje que le envió Jefté el voto de Jefté y su victoria el espíritu del señor vino sobre Jefté que recorrió Galat y Manasés pasó por Mispe de Galat y de aquí se dirigió donde los amonitas y Jefté hizo un voto al señor si entregas en mis manos a los amonitas el primero que salga de las puertas de mi casa a mi encuentro cuando vuelva victorioso de los amonitas será para el señor Dios y lo ofreceré en holocausto Jefté pasó al territorio de los amonitas para atacarlos y el señor Dios los entregó en sus manos los derrotó desde Arroer hasta cerca de Minit 20 poblados y hasta Abel Kerramin la derrota fue grandísima y los amonitas fueron humillados delante de los israelitas pero resulta que cuando Jefté volvió a Mispa a su casa su hija salió a su encuentro bailando al son de las panderetas era su única hija no tenía ni más hijos ni más hijas que ella al verla rasgó sus vestiduras y gritó ay hija mía me has desecho habías de ser tú la causa de mi desgracia abrí la boca ante el señor Dios y no puedo volverme atrás ella le respondió padre mío has abierto tu boca ante el señor Dios haz conmigo lo que salió de tu boca ya que el señor Dios te ha concedido vengarte de tus enemigos los amonitas después dijo a su padre que se me conceda esta gracia déjame dos meses para ir a vagar por las montañas y llorar por mi virginidad con mis compañeras él le dijo puedes ir y la dejó marchar dos meses ella se fue con sus compañeras y estuvo llorando su virginidad por los montes al cabo de los dos meses volvió donde su padre que tuvo que cumplir en ella el voto que había hecho la joven no había conocido varón de allí nació una costumbre en Israel las muchachas de Israel van anualmente durante cuatro días a lamentarse por la hija de Jefté el galadita de Jefté de Jefté de Jefté de Jefté la hija